¿Sotro no vamos a aparcar el autobús mañana? Vamos a atacar y vamos a buscar nuestras oportunidades porque Brasil es tan fuerte que si tú quieres tener éxito contra ellos tienes que meter algún gol. Claro que es más fácil decirlo que hacerlo. Eso ya lo sabemos, pero vamos a tratar de marcar e intentar no encajar ningún gol.